El Banco de Alimentos Rías Altas ya está en manos a la obra con la gran recogida que se celebra a nivel estatal este fin de semana. En Santiago y Comarca la entidad estará presente en 44 supermercados y grandes superficies con el objetivo de superar los 81.000 kilos de productos recaudados el año pasado, llegando a los 85.000. Este año hacemos como todos los años la gran recogida que se ven, se mañan sábado, esperamos recaudar en torno a 85.000 kilos de alimentos. O año pasado recaudamos 81.000, este año queremos superarlo en colaboración con la gente que toda la zona de Santiago colabora muy bien con el banco e esperamos encher os nosos almacéns que están valdeiros de todo. No obstante, tal y como ocurrió el año pasado, les faltan manos para ayudar, así que si se animan, no duden en colaborar. Precisamos cerca de 500 voluntarios, que é o problema máis importante que temos, porque claro, estamos presentes en 44 grandes superficies, os turnos son de 2 horas, 3 horas, entonces claro, cubrir todo eso durante 2 días, pois é moi complicado. Eu, se me permitides, quería decir o teléfono para que se anoten os voluntarios, que é o 604-001-206, e tamén no correo electrónico voluntarios arroba valrial.org. É moi importante, porque ainda temos sin cubrir para mañan, fai nos falta algún voluntario. Con lo recaudado a lo largo destos 2 días, el Banco de Alimentos cubre el 80% de las necesidades de todo un año. En cuanto aos produtos máis necesarios, desde a entidade explican que, además de aceite e leite, precisan produtos de higiene, de limpieza e de alimentación infantil.